Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial vamos a aprender cómo crear un botón de compra en Paypal. Para eso necesitamos ingresar a nuestra cuenta de Paypal. Vamos a iniciar sesión. En la cuenta donde vamos a crear estos botones, ¿ok? Una vez que ingresemos a nuestra cuenta tenemos que verificar si nuestra cuenta está en inglés o en español. Aquí abajo puedes cambiar el idioma. Yo le voy a dar clic en español, ¿ok? Una vez que cambiamos al idioma español, ahora voy a venir aquí a donde dice herramientas y la primera opción que dice botones de Paypal, le voy a dar clic. Ok, como puedes ver aquí ya tengo un listado de botones que he creado anteriormente y aquí en la parte derecha dice crear nuevo botón. Le vamos a dar clic a crear nuevo botón. Y aquí el primer paso es elegir un tipo de botón e introducir detalles del pago. Bueno, aquí hay varias opciones. El que vamos a utilizar es el de comprar ahora. Le damos clic a comprar ahora. Y el nombre del artículo. Dependiendo, por ejemplo, bolsa de día de campo. Tú le pones el nombre que tú quieras, ¿ok? Y aquí es opcional, pero puedes incluir el ID de tu producto. Si tienes varios productos y tiene una numeración y quieres llevar un listado de todos los productos que se vayan vendiendo, aquí lo puedes agregar. Por ejemplo, yo le voy a poner 153477. Es opcional, como te digo, ¿ok? Y aquí te dice puedes asignar un ID de artículo como identificación exclusiva con el fin de facilitar el seguimiento, ¿ok? Bueno, la siguiente opción es el pago, el precio, perdón. Yo le voy a poner 30. Aquí puedes elegir la divisa. Yo en este momento la voy a dejar en dólares, ¿ok? Aquí puedes personalizar. El botón te da la opción de añadir un menú despegable con tres opciones, ¿ok? Puedes agregar, por ejemplo, la opción, la opción dos. Puedes poner otro precio. La opción tres. Esto es dependiendo del producto que tú estás vendiendo, ¿ok? Y aquí puedes ver que van cambiando. Bueno, yo en esta ocasión no voy a necesitar eso. Simplemente necesito un botón simple de clic aquí y compra ahora. Entonces, va a ser una bolsa, 30 dólares. Ok, aquí puede ser si cobras un importe específico de envío. Aquí lo puedes poner. Una tasa de impuesto. También. Y aquí, usualmente, siempre lo dejo en usar mi ID de cuenta de comercio seguro. Ok, no utilizo mi correo electrónico. Siempre le doy clic aquí. Después, en el paso número dos, vienen varias opciones. Realizar un seguimiento de inventario, ¿ok? Si necesitas, si llevas un inventario, si quieres dar seguimiento de ganancias y pérdidas, también lo puedes seleccionar. Yo en este momento, para crear ese botón que te digo que solamente le den clic y hagan el pago simple, más nada, no hago nada en el paso número dos. Me paso al número tres. Aquí en el paso número tres, lo único es que verifico estas opciones. ¿Quiere permitir que el cliente cambie las cantidades en el pedido? Y siempre elijo que no. El cliente no puede cambiar la cantidad. ¿El cliente puede agregar instrucciones especiales a un mensaje para usted? Sí. Si la persona me quiere poner una nota, siempre le doy un espacio ahí para que el que compra me agregue una nota. ¿Necesitas la dirección de video del cliente? Si la necesitas, sí. Si no la necesitas, le das clic en no. Y aquí tienes dos opciones. Puedes dirigir, una vez que la persona canceló el pago, que no lo quiso hacer, lo puedes reenviar a una página, ¿ok? Lo puedes reenviar, por ejemplo, otra vez de nuevo a tu tienda o a una oferta. No sé, simplemente la seleccionas y la rediriges. Y aquí, esta es la que me gusta utilizar, ¿ok? Le doy clic y agrego una página de mi sitio que les aparece una vez que hayan realizado el pago, que les dice gracias y los envío a que vayan a revisar su correo, ¿ok? Con las instrucciones o con el recibo de su compra que acaban de realizar. Entonces, esta sí te la recomiendo. Si tienes un sitio web, te la recomiendo. Y si no, pues simplemente no tienes que hacer nada, ¿ok? Bueno, aquí si quieres modificar tu botón, lo puedes hacer agregando el código aquí. Y simplemente le damos clic a crear botón, ¿ok? Después vas a tener dos opciones. El del sitio web, aquí te da el código HTML. Si lo vas a insertar en un sitio web, obtén este código. Ahora, si lo vas a compartir, ya sea en las redes o en un correo electrónico, este es el código que debes de copiar. Ok, bueno, lo copias. Es muy difícil tratar de hacer un listado de botones o recordar por lo largo que es y las identificaciones que tienen. Yo siempre te recomiendo, ¿ok? Una vez que copias esto, puedes abrir una cuenta en Bitly, ¿ok? Y aquí simplemente ingresas a la cuenta de Bitly, le das clic en crear, pegas esa URL, ¿ok? Y le das clic aquí en crear. Entonces, esto te permite customizarlo. Le puedes agregar, por ejemplo, aquí, bolso de campo. O bolso azul o el nombre del producto que tú le quieras agregar. De esa manera, si alguien me lo pide por las redes o un cliente lo necesita, pues simplemente es más fácil para mí recordar. Ok, le doy clic en salvar y aquí puedes ver, ok, que ya quedó acortado ese enlace. Ya no va a ser el mismo este tan largo. Ahora, una vez que cierras o que vuelves a la página de los botones, este se queda guardado, ¿ok? Puedes volver a ingresar si de pronto se te pierde la URL. Vuelves aquí, puedes ver aquí que dice bolso de día de campo. Le das clic en acción y aquí te da varias opciones. Puedes editarlo, lo puedes editar, ver el código, crear un botón similar, eliminarlo o crear un botón nuevo. Yo le voy a dar clic en ver el código, ¿ok? De esta manera, te vuelve a mandar al paso número 3, donde están el código, ¿ok? Esto es para si llegas a equivocarte. Entonces, vamos a retomar, vamos a dar un repasito. Ok, para crearlos, vienes aquí, herramientas, botones de Paypal, Paypal, crear uno nuevo. Eliges qué tipo de botón necesitas, el de comprar ahora, nombre del artículo, ID, es opcional, el precio, la divisa. De ahí te vas al paso número 3, ¿ok? Verifica si quieres o no esta información, pegas la URL aquí de la página de gracias y simplemente le das clic a crear botón, copias la URL o el código HTML si lo vas a insertar a un sitio web. Y esos son los pasos para crear un botón de compra en Paypal. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, dame like, suscríbete a mi canal y sobre todo, activa la campanita para recibir notificación de nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial.